Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde hoy vamos a hablar de las redes sociales y el capitalismo digital. ¿Cómo es que nos quedamos enganchados a las redes a veces hasta las 4 de la mañana? Detrás de ello hay un modelo económico que nos promete ganar tiempo a la vez que nos roba el tiempo. De ello conversaremos con Bruno Patino, presidente de la cadena franco-alemana Arte, un experto en comunicación que conoce a fondo los problemas de la economía digital ya que fue el responsable de la transición a internet de Le Monde y de los canales de la televisión pública francesa. Esta es la segunda parte de una interesante plática con el autor del libro La civilización de la memoria de PES en donde investiga el desarrollo de las redes sociales, las posibilidades que abrieron, pero también investiga nuestros sesgos cognitivos y cómo se busca monetizarlos o capitalizarlos. Estamos hablando de una economía de la atención de la que tenemos que estar conscientes de que existe primeramente esa economía de la atención que lleva a un capitalismo digital. Absolutamente. En eso estamos. En eso estamos en realidad. La economía de la atención es robarnos tiempo. Y lo que pasó es muy interesante porque estas plataformas, y yo también las manejo o las utilizo, entonces no estoy diciendo es el viado, hay que olvidarse de todo eso. Son muy útiles para millones de cosas. Pero mira, si tú puedes un poco de historia y trato en el libro de contar un poco la historia así, de manera divertida, pero seria también porque yo la he visto esta historia. Sí, pero tú has participado en ella. Claro, claro. Y claro, hace ya 25 años atrás que estoy en ese ámbito. Pero al principio, esas plataformas se han construido, hecho, imaginado, para que nosotros ganemos tiempo. Te voy a permitir entrar en contacto con amigos o gente que tiene el mismo nivel de interés que tú y no te va a tomar tiempo o lo vas a hacer muy rápidamente. Te voy a dar una solución para encontrar muy rápidamente un contenido sobre algo que desees. Te voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando la pregunta vino de cómo se van a financiar estas compañías que nos hacen ganar tiempo porque nos dan un servicio, ¿qué hicieron? Dicieron, bueno, tenemos muchos modelos posibles y lo que está pasando en Twitter hoy día nos muestra qué es eso. El abono, tal vez, o el modelo Wikipedia, que es un modelo completamente de no pago y modelo colaborativo. Y decían, no, no, necesitemos una red la más grande posible, entonces vamos a apuntar en el modelo de los medios, el modelo de la publicidad. Y entonces, en ese momento, pasó el principio de una transacción muy extraña. Te hacen ganar tiempo, pero al mismo tiempo, ellas van a poder tener su cifra de negocio sobre el tiempo, sobre tu tiempo. Y te quieren atar a ese tiempo. Es que ahora te roban más tiempo que el tiempo que te hacen ganar. Esa transacción se volvió desequilibrada. En realidad, nosotros hemos perdido, perdido. Nuestro tiempo han tomado nuestro tiempo, más que el tiempo que nos han hecho ganar. Y cada uno conoce eso. Antes de irse a dormir, dice, bueno, cinco minutos más, voy a ver mis mensajes. Un capítulo más de México. Sí, sí, bueno, algunos cinco minutos y me duermo. Y dos horas después, todavía estás en tu pantalla, chequeando a mensajes, yendo a Facebook, contestando en Twitter y todo eso. Entonces, y eso, estábamos hablando de captología. Si nos han robado tanto tiempo, han utilizado un par de instrumentos que apuntan a las, digamos, sí, fragilidades de nuestro cerebro y lo hacen muy bien. Porque estimulan la dopamina, ¿no? Sí, por supuesto, es la recompensa, la dopamina que se produce cada vez que tenemos una satisfacción, así en línea. Ahora, lo que es también muy peligroso es los sesgos cognitivos que hacen que seamos, que podamos ser manipulados ideológicamente de una manera terrible sin darnos cuenta. En realidad, los sesgos cognitivos, primero, es esa manipulación. Tienes razón, pero verdaderamente los que más manipulan somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, el senso de la confirmación. Exactamente. Nosotros mismos nos manipulamos, siempre. Doy un ejemplo. En la red, siempre vas a encontrar el contenido que te va a confirmar lo que tú ya piensas o pensabas. Y como esa manera de clasificar lo que estás buscando, de acelerar, amplificar lo que estás buscando, te va a dar la ilusión que lo que estás pensando lo piensa mucha, mucha, mucha gente. Y tal vez incluso la mayoría de lo que estás buscando. Entonces, yo, es, hay un ejercicio que yo hacía con mis estudiantes muchas veces. Tomabas un hecho dramático, histórico, un atentado o algo, pones la palabra. Y después ponías un grupo de personas que normalmente nada tenía que ver. Y ponías todo eso en Google y, por supuesto, te salía un contenido que hacía la relación de uno con el otro. Incluso si ese contenido no tiene ningún valor, ha sido visto por una persona sobre millones de personas o mil millones de personas. Entonces, tú sabes que había este, esa idea me vino porque leí un artículo en el cual algunos mostraban que podías encontrar en la red artículos que apuntaban a los gatos, los gatos como primeros responsables de algunos atentados, en realidad. Que los gatos manejaban el mundo y que se podía comprobar fácilmente. Y ahí están las teorías conspiracionistas. Claro, que desde Egipto, pero Egipto, los gatos habían manipulado toda la historia de la humanidad. Y puedes encontrar eso. Entonces, esos cognitivos hacen de nosotros nuestros mismos propagandistas, en realidad. Entonces, por eso en el libro yo decía, tú sabes, no sé en castellano cómo se dice, pero Santo Tomás decía que quiero verlo para creerlo. Y nosotros siempre hemos tenido esa impresión. Ver para creer. Ver para creer. Que los medios dependían de ver y que después, como podías ver, podías creer. Ahora lo que pasa con los sesgos cognitivos es al revés. Puedes ver lo que crees. Entonces, creer para ver. Nuestros sesgos cognitivos nos encierran en una burbuja en la que nuestras creencias determinan lo que vemos. Después del corte, seguiremos conversando con Bruno Patino sobre este interesante tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos en estos escenarios cósmicos de la oveja eléctrica. Siempre es un gusto, Pepe. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy les quiero platicar algo que me gusta mucho de estos tiempos que están cambiando y es que en muchos sectores existe mayor apertura hacia la inclusión de género, como es el caso de lo que se está buscando en el sector energético con las mujeres. Como sabemos, la energía se usa en todos lados, desde sistemas productivos como la agricultura, industrias, de servicio y transporte, hasta reproductivos y de cuidados, por ejemplo, para mantener hogares, escuelas y sistemas de salud. Históricamente, al igual que otras áreas, este sector ha sido gestionado con la visión del género masculino y con el fin de cambiar la perspectiva que se ha abordado a lo largo del tiempo, el CONACYT apoya la investigación e incidencia para comprender y visibilizar la participación e interacción de las mujeres en los procesos hídricos y esto a través del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Y uno de los objetivos es aprovechar la participación de las mujeres para entender sus necesidades energéticas en diferentes ámbitos. Como siempre, cuando se habla de estos temas, desde mi punto de vista, es importante aclarar que no se trata de dividir a los hombres de las mujeres o viceversa, sino a intentar crear una sociedad igualitaria de la que todos y todas seamos partícipes. Y en donde se incluya la mirada invisibilizada de la mujer históricamente, ¿no? Totalmente, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con Bruno Patino sobre la promesa de las redes sociales y cómo desembocamos en la ruptura de la utopía de la inteligencia colectiva en formato digital. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina nuestros anhelos del bien común de la inteligencia colectiva, estamos de regreso en La Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el experto en medios digitales Bruno Patino, autor del libro La Civilización de la Memoria de Pez, sobre lo que prometían las redes sociales en torno al diálogo e intercambio de información y cómo nos quedamos atorados en nuestros sesgos cognitivos. En nuestras burbujas, en donde en vez de ver para creer, veemos sólo lo que creemos al ser manipulados con algoritmos, con fórmulas que se ajustan al perfil de nuestros deseos. Vaya, nos dan por nuestro lado. Hay una meme que dice lo siguiente, tú ves a un padre, a un papá, viendo la computadora, la hija se acerca por detrás y le dice, papá, estás viendo una noticia falsa. Y él le dice, pero ¿cómo van a ser noticias falsas si piensan lo mismo que yo? Exactamente. Eso es. Ahora es creer para ver. Todos nosotros, esas plataformas nos han dado la posibilidad de ser nuestros profetas, los profetas de nuestros mismos. Y eso es un poco complicado. Porque habla de solipsismo, de encerrarnos en nosotros mismos y de verdad interrumpir las posibilidades de diálogo. Pero a ver, tú perteneces a una generación que creyó en la utopía de la inteligencia colectiva. Hablemos finalmente, justamente de esa posibilidad, de cómo romper la tiranía de los algoritmos y qué se puede hacer. Tienes toda la razón. Yo empecé en lo digital en el 1998 y me tocó crear, desarrollar la red de internet de un diario francés que se llamaba L'Urgobot. Pero en ese momento, todos, yo sé que parece hoy en día un poco infantil decirlo, pero todos pensábamos que estábamos cambiando el mundo. Yo lo cuento en el libro, no cuento en mi experiencia, que no vale la pena, pero cuento cómo todas las ideas en ese momento, de los principios de la declaración de independencia del ciberespacio, que hizo John Perry Barlow y todo eso, esa idea que un mundo nuevo estaba construyéndose. Porque se podían comunicar las mejores generas. Exactamente. Y que este mundo tendría dos bases. La inteligencia colectiva, porque como tú y yo compartimos toda información, el conocimiento, el pensamiento, eso iba a dar nacimiento de una inteligencia colectiva. Y al segundo lado, de la economía, de compartir. Eso también. Que ya tener algo, la propiedad para muchas cosas, no iba a ser relevante más. Y vamos a poder compartir las obras, compartir la cultura, compartir todo eso. Como la Biblioteca Universal de Dómez. Exactamente. ¿Qué pasó? Y es por eso que viene el libro. ¿Qué nos pasó? Nos pasaron dos cosas muy simples. Centralización de la red y privatización de la red. Entonces, algo que debía ser horizontal y la posición de todos, la propiedad de todos, la propiedad común de todos, se volvió poco a poco centralizado entre algunos pocos actores que llamamos los GAFAM u otro. Hablemos de qué quiere decir esta expresión. Google, Amazon, Facebook y Apple. Exacto. Ahora sí, Microsoft. Y Microsoft. Y Microsoft, para hacer GAFAM. Entonces, privacización y centralización de la red, en realidad, ha producido un capitalismo digital que está a mil años de la utopía primera. Entonces, ¿qué se puede hacer para volver, tal vez no a esa utopía primera, pero digamos a una red, a un mundo digital que se parezca más a la utopía de principios que a la realidad ahora que estamos? Muchísimas cosas, en realidad. Y eso yo... Pero primero hay que tener conciencia que es un programa o digamos una ambición política que me parece muy importante porque tiene no solamente impacto sobre nuestra salud mental, pero también sobre la salud mental de nuestras democracias. Y eso hay que decirlo para no hablar solamente de economía. Pero bueno, estamos en el punto de busca, en el momento en que algunos piensan en leyes, otros piensan en desarrollar nuevos instrumentos que ya están mal compartidos u otro. Y algunos piensan también dar gobernancias a esas compañías para que hayan contrapoderes. Últimos piensan desarmar un poco esas compañías para que no tengan una potencia tan grande desde el punto de vista económico. Y al fin y al cabo, muchos dicen que la educación también nos debe permitir tener una desistancia y no ser tan manipulables por los algoritmos. El reto es cómo romper la burbuja de nuestros sesgos cognitivos manipulados por los algoritmos y fórmulas de nuestros perfiles de deseos y miedos que bien conocen las grandes empresas de las redes sociales. De ello, seguiremos conversando con Bruno Patino después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos habla de un territorio que no se deja atrapar fácilmente por la tiranía de los algoritmos. Estamos hablando de la belleza y la poesía que nos revelan los instrumentos de la ciencia y la tecnología que abren nuestra percepción. Pues querida Miriam Moscona, bienvenida de nuevo a esta nueva temporada de La Oveja Eléctrica. ¡Qué felicidad volver, Pepe! ¿Verdad? Encontrarnos aquí y platicar de cosas que son tan importantes para nosotros. Tú sabes muy bien que el problema de la inteligencia colectiva bien organizada para el diálogo es la utopía de las redes sociales. No se ha cumplido del todo, pero en la naturaleza hay ejemplos de que podrían haber otras posibilidades de organización. Y de qué forma, Pepe, de qué forma. Tenemos mucho que aprender de los insectos. Fíjate que las abejas, no todas son eléctricas, pero las hay. La abeja eléctrica. Se dice que fueron los primeros seres, los primeros, bueno, en este caso insectos, pero seres en general, que fueron observados bajo un microscopio por ahí del siglo XVII. Hay una fotógrafa que es una genia de las abejas, Ann Rose Fisher, que ahora ha hecho un trabajo en donde aumenta tantas veces su tamaño que al ver esas imágenes se convierten en unas desconocidas y son de una belleza y de una enorme sorpresa. Vamos a ver de qué va. En su libro Bee, abeja, de Rosalind Fisher, se incluyen 60 imágenes de la anatomía de este insecto con aumentos que van desde 10 a 5 mil veces su tamaño gracias a un microscopio electrónico de barrido. La fotógrafa describe a la abeja, uno, como alquimista, por su capacidad de transformar el néctar en miel, dos, como arquitecta por sus construcciones perfectas y tres, como farmacéutica por todos los valiosos productos de apiterapia que nos proporciona. Y lo que vemos aquí es la antena de este insecto aumentada 3,300 veces su tamaño, convirtiendo parte de su cuerpo en una especie de campo vegetal. Y esta otra maravilla, llena de pilosidades, solo fue aumentada 190 veces y se trata del ojo que te mira y del ojo que tú ves, aunque con tus ojos jamás lo verás como aquí lo ves. Este aguijón fue aumentado 650 veces gracias a otra imagen de la fotógrafa Ann Lynn Fisher. Se dice que el mundo dejaría de ser mundo sin ellas. Hasta la ovejita se nos puso celosa. La mirada zumbante de nuestra querida mosquita eléctrica, Miriam Moscona. Después de un parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con Bruno Patino sobre la economía que ha surgido en torno a nuestros procesos de atención en las redes sociales que nos encierran en las burbujas cognitivas que padecemos. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con Bruno Patino, experto en comunicación sobre las redes sociales y el capitalismo digital. Patino es autor del libro La civilización de la memoria de pez, que señala que hay peces que tan solo tienen ocho segundos de atención y pasan a otra cosa. Pues resulta que las investigaciones señalan que en las redes sociales los seres humanos solo tenemos nueve segundos de atención y pasamos a otra cosa. Sabiendo eso, las grandes empresas de las redes buscan cómo atraparnos con mensajes que nos dan por nuestro lado. Eso nos encierra en nuestras burbujas cognitivas y destruye el ideal revolucionario de diálogo e intercambio de información que prometían las redes sociales para el avance de la civilización. ¿Cómo podemos salir de este predicamento? He escrito bastantes libros sobre eso, sobre lo digital, y durante mucho tiempo yo me decía, bueno, la sociedad digital viene después de la sociedad industrial. Entonces, el problema que estamos mirando o viendo hoy día es problemas que, de una manera u otra, hemos vivido a fines del siglo XIX, cuando la industria se desarrolló a toda velocidad sin límites. No había límites para que la gente trabajara, exacto uso de la noche, los niños y todo. No había límites para la concentración de capital que permitía que domine algunas compañías, etc. Eso es cierto. Ahora sabemos bien tú y yo que, en realidad, ese mundo digital viene después de 1455, la invención de la enfermería. Entonces, cuando tú miras bien lo que pasó en ese momento, que era la imprenta, yo nacimiento después de un siglo, a tal vez a la democracia moderna, a la ciencia moderna, tal vez el siglo de la luz, todo eso, creo que entre el momento en que fue inventado y ese momento en que se estabilizan las cosas, hubo un siglo de caos total. En la historia de las ideas, en los medios políticamente, con crisis europeas por todas partes, que venían de falsa información, todo eso. Entonces, de vez en cuando estoy relativamente optimista. Yo le dije, bueno, la imprenta que fue una invención, una invención que cambió nuestra vida después de un siglo, un siglo y medio, bueno, nos hizo pasar por un siglo de caos. Ojalá lo digital nos haga pasar por 50 años o 40 años de caos y después se estabilice para verdaderamente poder dar todo lo que podía dar en esas utopías primeras. Y que tiene que ver también con una vuelta al silencio. Esto es algo que tú enfatizas como posibilidad. Recuerdo que Julio Cortázar decía que era muy importante papá de moscas. Es decir, simple y sencillamente exponerse a la vida sin que estén todos los mensajes de lectura posible del mundo, sino simplemente volver a una especie de meditación. Y tú planteas la importancia de la profecía de Paul Valéry en este momento. Sí, claro. Pero él decía que íbamos a tener que construir un momento esas abadillas, digamos. Sí, unos claustros. Claustros, esa es la palabra que yo buscaba. Muchas gracias. Esos claustros que estén aislados de todo y que dentro de claustros, en realidad, lo que vamos a ver son seres humanos libres dentro de eso. Entonces yo creo que verdaderamente el silencio, mirar un poco por arriba, incluso caminar las manos en el bolsillo. Porque ya no tienes tu herramienta en la mano, tienes las manos en los bolsillos. Puedes mirar un poco hacia arriba, hacia el cielo. Y poder dialogar. Por eso la necesidad de, por lo menos, como decía uno de los martes maestros de Bevinás, tener 30 segundos en donde de repente te callas, pero te callas tú por dentro para escuchar al otro. Yo creo que eso es lo más importante. Pues Bruno Patino, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia en la Oveja. Muchas gracias. Muchas gracias. Para romper nuestros sesgos cognitivos, vale la pena escuchar el consejo del poeta Paul Valery que alude al silencio interno. Bruno Patino subraya la necesidad de tener las manos en el bolsillo en vez de que estén constantemente en los teléfonos celulares que no soltamos, ya que sin saberlo somos adictos a la manipulación de las redes sociales. Agradecemos a Bruno Patino su reflexión tan oportuna en los tiempos que vivimos que requieren como nunca la apertura al diálogo y a nuevas ideas. Y esa apertura se da también a través de la frescura de la música y el humor que nos trae nuestro querido Fernando Rivera Calderón en la sección Cantos Cuánticos. Pues querido Fernando Rivera Calderón, encantado de encontrarte, pero Fer, ¿qué estás haciendo? Tú dime, tú dime. Querido Fer, es que tenemos que empezar a cantar una canción. Pero Pepe, ya te di tus nueve segundos de atención, estoy viendo gatitos, respeta mi distracción. Oye, ¿a poco tienes memoria de pescado? También, también, por eso vamos a hacer una canción, tú disculparás. Pero es que es el signo de nuestros tiempos. ¿Verdad? El estar pasando de un lado al otro. Exacto, por eso, cuando yo quiero decirte algo importante, estás tan distraída, estás en otros mundos. Cuando me escuchas, si logro tu atención, me pelas cuando mucho, no más nueve segundos. Crees que la gente es como el internet y que cuando te aburres, tú puedes darme next. Nueve segundos, me das de tu atención, eres un monumento para la distracción. Yo creo que tienes memoria de pescado y llevas tu atención de un lado al otro lado. Eso tú tienes, que nada te detienes, no sabes escuchar, me largo pa' otro lado. Yo creo que tienes memoria de pescado y llevas tu atención de un lado al otro lado. Eso tú tienes, que nada te detienes, no sabes escuchar, me largo pa' otro lado. ¡Pff! ¡Pff!